Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida sea usted a este su programa Hacia lo Mejor, muchas gracias por estar mirándonos y muchas gracias a aquellas personas también que han corrido la voz diciéndole a familiares, amigos, que el programa sale los miércoles a las 3 de la tarde con reprise a las 11 de la noche y también los jueves a las 7 de la mañana, eso lo han hecho muchas personas y con esto estamos logrando que más personas puedan mirarlo. Este programa como usted quizás si nos ha mirado en otras oportunidades se ha dado cuenta, lleva como objetivo tener una palabra de aliento y de esperanza a todas aquellas personas que en algún momento pueden estar desanimadas, afectadas o que han perdido algún ser querido. Entonces producimos este programa pensando, pensando en usted, pensando en que usted es muy importante, pero pensando también en que usted y yo como seres humanos tenemos situaciones difíciles en algún momento. Así es que esperamos que este programa también hoy le ayude, le anime, le motive a seguir adelante porque nosotros hemos sido llamados para ser más que vencedores. Estaba viendo el otro día una noticia que me llamó mi la atención, estaba viendo que el Deportivo Zaprisa, los directivos del Deportivo Zaprisa, pensaron en algo que no es nuevo realmente, sino que en otros países también lo hacen, pero que para mucha gente aquí fue nuevo. Resulta que ellos pensaron, vamos a traer a la afición a ver el entrenamiento del equipo. Usted sabe que la mayoría de equipos de fútbol entrenan cuestiones lógicas encerrados, donde ojalá nadie se dé cuenta de las tácticas que acaban de usar. Pero en esta oportunidad le dijeron a los aficionados, vengan al estadio y llegaron y el presidente estaba diciendo que estaban muy contentos porque llegaron más gente de lo que ellos esperaban. Y resulta que cuando entrevistan a la gente, la gente dice, nosotros estamos muy contentos porque esto nos ayuda a identificarnos con los jugadores y ellos son muy buena gente. Y claro, se les miraba a ellos la sonrisa al poder compartir con sus ídolos un ratito y se entrevistan a los jugadores y ellos también tienen una opinión muy parecida. Ellos decían, mire, nosotros nos debemos a la afición y ahora nos identificamos mucho y esto nos motiva para poder esforzarnos más porque ellos son los que pagan las entradas. Y entonces pues nosotros también, esto nos va a ayudar a que el próximo partido nosotros nos esforcemos y hagamos cada día un mejor trabajo. Después de mirar esto, yo me puse a pensar, qué importante, qué importante es que nosotros también nos identifiquemos con aquellas personas que están haciendo cosas que realmente son dignas de felicitar. Y que no solamente son dignas de felicitar, sino que de alguna manera nos están ayudando a nosotros. En algunos casos yo miro que la gente ha perdido eso de identificarse con las demás personas. He escuchado palabras groseras que se le dicen a los policías y la gente se le olvida que un policía, de alguna manera, si él está ahí tratando de cumplir con el orden, pues no es simplemente porque él se le antojó, sino porque se necesita también que haya alguien que esté manteniendo el orden en algún momento. Más sin embargo, se les golpea y se les dice palabras muy groseras. Un oficial de tránsito, pues yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que un oficial nos pare y nos pida la licencia. Pues ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces ellos están parando a la gente, a los vehículos? Porque no simplemente porque quieren, porque también hay reglas, hay leyes que hay que cumplir. Y si no las aplican, pues simplemente vamos a vivir como nosotros queremos, como a nosotros nos viene en gana. En algunos momentos están haciendo retenes donde están buscando también droga en diferentes carros o alguien asesinó a otra persona y están tratando de lograr capturar a esa otra persona que mató. Entonces, y pasa uno y lo vuelve a ver así como con una cara de que no los toleramos, que no los queremos. Sin embargo, hay que entender que ellos están haciendo una labor que deben de hacer. Ahora, no solamente esto, he escuchado, por ejemplo, personas que trabajan en diferentes lugares que dicen, ah, ese patrón mío, ese viejo está lleno de plata y qué importa, robémosle. Y le roban al patrón porque simplemente dicen, está lleno de plata y qué nos importa. Un tarro de pintura que nos llevemos, un poco de plata que le quitemos. Así lo dicen, perdónenme la expresión que voy a usar, ese viejo ni se da cuenta. Pero muchas veces se les olvida que ese patrón, a quien llama viejo y a quien insultan, es quien les está dando la comida. Es quizá la persona que se está esforzando y está luchando por poder pagar el seguro social. Yo me doy cuenta de que muchos patronos, quizá ni plata le queda a ellos porque tienen que cubrir las cargas sociales y tras de eso pagar el aguinaldo, pagar las vacaciones y tienen que cumplir con esa persona que han contratado. Sin embargo, no nos identificamos. Si nos ponen a trabajar 10 minutos más, ya nos enojamos. Si nos piden que trabajemos ya nos enojamos también porque nos cuesta identificarnos con esa persona, entender que esa persona es la que en ese momento me está ayudando para yo llevar la comida a mi casa. ¿Y qué decir con los profesores de colegio? A los profesores de colegio, pues muchos no los quieren y los tratan mal y les ponen sobrenombres porque la materia que él o que ella están dando son materias que, como dicen los muchachillos, nos llevan sonados y entonces no quieren la materia y tras de eso muchos no se esfuerzan para poder conquistar esa materia, entonces la toman contra el profesor o contra el director, si el director también de la institución comienza a socar los mecates. Entonces ya le ponen sobrenombre, lo insultan, lo tratan mal, entre ellos mismos sacan chistes de ese director o de esa directora porque está tratando de cumplir con su responsabilidad. ¿Cómo cuesta que nosotros nos identifiquemos con aquellas personas que de alguna manera están haciendo lo correcto y que nos están ayudando también a nosotros? Me pongo a pensar, ¿cómo nos cuesta identificarnos con un papá que tiene que trabajar duro para poder llevar el sustento a la casa? ¿Cómo nos cuesta identificarnos también con aquella mamá que es la que tiene que lavar, que es la que tiene que aplanchar, que es la que tiene que cocinar, que es la que tiene que llevar los hermanitos o sus hijitos a la escuela, que es la que tiene que estar haciendo un montón de cosas? ¿Cómo nos cuesta identificarnos con ella y simplemente, mamá, hay más comida? Mamá, hay más esto. No, yo creo que en la vida debemos cada día de identificarnos con aquellas personas que están haciendo lo correcto y en lugar de criticarles y en lugar de señalarles y en lugar de odiarles y en lugar de estar de alguna manera menospreciándoles, hay que meterse en los zapatos de ellos y hay que decir, no, ¿qué haría yo si estuviera en el zapato de ese policía, de ese inspector de tránsito, de ese papá, de esa mamá? ¿Qué haría yo si tuviera que estar ahí? ¿Y qué me gustaría que hicieran conmigo? ¿Qué me gustaría que hicieran conmigo? Nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad dijo, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacerlo vosotros con ellos. Así es que espero que reflexionemos y que no tomemos a la ligera muchas veces el trabajo, la proyección de algunas personas porque quizá es el medio que Dios, nuestro Criador, está usando para que nosotros también podamos tener dinero, podamos tener la comidita, podamos lograr muchas cosas en este mundo. Así es que cuando usted mire a esas personas que están haciendo lo correcto, que están haciendo lo correcto, identifíquese con él o con ella, apóyelos porque juntos podemos hacer grandes cosas en la sociedad que usted y yo vivimos. Y ya que estoy hablando de identificarme o de identificarnos más bien, yo quiero identificarme con una persona a quien yo estimo mucho. Ella se llama Erika Cascante, es una muchacha que desde hace mucho tiempo, ella sirve a Dios, tiene su trabajo también secular, pero esos ratos que ella puede dedicar y que quizá muchas veces como esposa debe de cumplir en su casa, ella lo dedica para servir al Altísimo. Ella ha grabado un disco y la tengo aquí con nosotros para que usted la escuche y para que no solamente la escuche, sino para que a través de este canto que se llama La Sierva que Deseas, usted también reciba mucha bendición. Así que le dejo con Erika Cascante. Me has llamado a ser la luz en las tinieblas Me has llamado a ser la sal sobre la tierra Mas he caminado en mi voluntad Y he sufrido por mi terquedad A tus pies mi voluntad A tus pies mi voluntad vengo a entregar Me has llamado a ser la luz en las tinieblas Me has llamado a ser la sal sobre la tierra Mas he caminado en mi voluntad Y he sufrido por mi terquedad A tus pies mi voluntad vengo a entregar Quiero ser Señor La Sierva que Deseas Quiero ser mi Dios La alegría de tu corazón Quiero ser Señor Quiero ser Señor Este árbol que da buen fruto Anhelo ser Señor Anhelo ser Señor Lo que tú quieres que sea Y me has dicho Esfuérzate y sé valiente Hija mía no temas ni desmayes Y has ceñido mis lomos con poder En tus fuerzas me levantaré En tus sendas fiel quiero permanecer Quiero ser Señor La Sierva que Deseas Quiero ser mi Dios La alegría de tu corazón Quiero ser Señor Quiero ser Señor Este árbol que da buen fruto Anhelo ser Señor Anhelo ser Señor Lo que tú quieres que sea Quiero ser Señor Quiero ser Señor La Sierva que Deseas Quiero ser mi Dios La alegría de tu corazón Quiero ser Señor Quiero ser Señor Ese árbol que da buen fruto Anhelo ser Señor Lo que tú quieres que sea Quiero ser Señor La Sierva que Deseas La Sierva que Deseas Quiero ser mi Dios Quiero ser mi Dios La alegría de tu corazón Quiero ser Señor Que Desea Que Deseas Que Deseas Que Deseas Quiero ser Señor Quiero ser Señor Lo que tú quieres que sea Señor Señor Hay cosas en nuestro diario vivir que muchas veces parecen casualidad y de hecho se escucha, mira que casualidad, mira que casualidad, pero mira hay cosas que no son casualidad, voy a contarle el caso de una pareja, él se llama German y Cristina Camacho, ellos comenzaron a ayudar a las diferentes personas en consejería, un día alguien llevó a la oficina de ellos a un señor mayor, lo dejaron ahí, doña Cristina lo atendió y luego pues ellos dijeron, bueno ahora que hacemos, entonces fueron a dejar a esta persona mayor hasta la casa, cuando llegaron a la casa y vieron la situación en que este adulto mayor vivía, German y Cristina dijeron, no, aquí hay que ayudarle, comenzaron a ayudarle a este hombre en sus necesidades y otras cositas que también ellos aportaron, pero mire que interesante, que eso fue motivo para que esta pareja, este matrimonio, comenzaran a sentir un deseo por ayudar al adulto mayor, continuar, continuar, ya se involucró también la familia, los hijos, porque dijeron pues si ocupa una cama este señor, pues pues ya dice el hijo, la cama mía se baja, y así comenzó esta familia a ayudar al adulto mayor, y yo quiero que ustedes miren este reportaje que tenemos, con este ministerio que se llama Banquete Celestial, yo estoy seguro, que va a ser de mucha motivación, y que nos va a recordar la importancia, de que si en algún momento, alguien me ayuda a mí, o me está ayudando, yo también puedo extender la mano, para ayudar a otros, así que miren esto, que esta familia está haciendo con un equipo de gente, y que estoy seguro que nos va a motivar. Muy bien, aquí estamos llegando al hogar de ancianos Banquete Celestial, donde queremos que usted pueda hoy conocer el trabajo, que estas personas hacen a favor de los necesitados, y tengo aquí, me encuentro a Cristina de Camacho, que me da mucho gusto estar aquí. Para mí es un honor muy grande tenerle Pastor Giovanni. Y gracias por recibirnos, Cristina, porque yo siempre me hago cuenta de la labor tan linda que ustedes han hecho, ¿cuánto tienen ya de trabajar aquí con los adultos mayores? 22 años, 22 años y 4 meses. 22 años. ¿Cómo inició este, 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 bueno, esta realidad, porque fue un proyecto que ahora es una realidad? Claro, esto inició a través de un adulto mayor, que llegó a una consejería, en la oficina que tenemos en Tibás. Cuando nosotros vimos la condición de él, le preguntamos, ¿y dónde vive usted? Y nos dijo, vivo en un lugar que me permite una familia, y es una galera. Nosotros, para comprobar, nos le dijimos, vamos a irlo a dejar a su casa. Nosotros es, usted y su esposo. Mi esposo, sí. Cuando nosotros llegamos, la sorpresa es que era un cafetal, una casucha que se estaba cayendo, al lado tenía una galera. En esa galera, unas latas de zinc, unos cartones, y ahí estaba el anciano. Esa era su casa, esa era su cama. Y eso no es nada, el problema es que era adulto, un adulto mayor, pero en una fase final de un cáncer en el colon. Entonces, a mí me impactó, ¿cómo una persona en una condición de esas puede vivir? Y es ahí donde mi esposo y yo nos volvimos a ver y dijimos, yo creo que nos debemos a este país, yo creo que amamos a este país, y yo sé que Dios nos va a ayudar y podemos hacer algo por él. Y así comenzó Banquete Celeste. Nos vinimos ese día, el día siguiente, mi esposo y yo salimos a buscar una casita, pero no pensábamos en un hogar de ancianos, pensábamos en el ancianito. Nos vinimos a buscar una casita y precisamente ahí a la entrada que usted conoce ahorita, encontramos un rotulito que decía, se alquila una casa, pequeñita, que es la que está ahora, y lo que ya se remodeló, que es el pabellón de los caballeros. Entonces, la alquilamos. Entonces, comenzaron con ese caballero. Con él. Y después, ¿cómo fue que fue desarrollándose? Sí, fíjese usted, hermano, que, bueno, nos trajimos a la señora para que nos lo cuidara. Personas con un corazón generoso nos donaron que unos mueblecitos para la mesa, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hicimos una declaratoria, un 12 de octubre, ¿qué era en esa fecha? Nos paramos, mi esposo y yo nos tomamos de la mano, pusimos una piedra y una tirita, y simbólicamente dijimos, Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra, pero sabemos que en este lugar se va a levantar un proyecto, y para adultos mayores. Así que, tú serás el Señor, el director, el dueño en este lugar. ¿Han pasado cuántos años ya? Veintidós. Veintidós años. Fíjese que a los cinco meses, nosotros ya teníamos siete adultos mayores. ¿De dónde llegaron? Ni sabemos, pero había uno que dormía aquí en San Joaquín de Flores, en los cafetales, Manuelito. Otros comían mucho en cualquier lugar. En la calle. Porque por lo general, las personas que vienen aquí son personas que han sido, llamémoslo así, han estado en la calle o han sido abandonadas por su familia. Es cierto, exacto. Excepto algunos casos donde la familia, por situaciones específicas, no le pueden atender, entonces nosotros podemos también brindar este brazo para ayudar a la familia. Casos muy pequeños, muy esporádicos, porque nuestra visión se fundamenta en Mateo 24, donde dice, tuve hambre y me diste. Me diste de comer. ¿Y cuántas personas han pasado por acá? En el proceso de los 22 años, han pasado más de 100 personas. Actualmente, ¿cuántos? Veinticinco personas. Veinticinco personas. Y tienen veinticinco porque es la capacidad que tienen. Es la capacidad que tienen. Si no esto estuviera. Sí, exacto. Porque no es por traer un anciano más, sino es por ofrecerle calidad de vida. Claro. ¿Qué tipo de ayudas le dan ustedes al anciano, al adulto mayor? Correcto. Desde el momento que ingresa el adulto mayor, le hacemos ver primero que esta es su casa. Que un Dios todopoderoso, lleno de amor, le ha dado este lugar. Entonces, lo primero es el proceso de familia, de integrarlo en una familia. Número dos, pues tenemos un servicio de enfermería maravilloso, 24 horas al día. Un equipo maravilloso. Una fisioterapeuta preciosa que también trabaja a tiempo completo. Una cocinera que vela por la condición de sus comidas todos los días. Y un equipo de asistentes de pacientes y de misceláneos que son los que están al frente. ¿Jamás se imaginaban ustedes a dónde el papá de Dios los iba a llevar? Jamás, jamás, jamás. Nunca, nunca, nunca. Cristina, ¿cuál es la mayor dificultad que usted encuentra aquí, bueno, durante todos estos años? La lucha económica de todos los días. Porque todos los días. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la capillita que usted ve que está dividida en fisioterapeuta, para que la fisioterapeuta tenga su lugar. Tengo dos años de estar solicitando ayuda porque aquí, como usted ve, esta mañana hermosa, todo está bien. Pero cuando llueve, todo el agua se mete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no tenemos… o sea, si yo me pongo a equipar a la fisioterapeuta en este momento… No tiene, primero no tiene lugar donde ella tenga que estar. No, exacto. Ahí me donaron unas láminas, que usted ve al fondo, ahí tengo unas láminas para comenzar a hacer el proceso. Pero me he llevado dos años deseando que ella tenga un espacio que ella puede decir, esa es como la clínica de fisioterapia. Claro, claro. Porque ellos todos los días requieren ese servicio. Es el… claro. Entonces, tenemos que trabajar. Si yo digo, ah, bueno, voy a hacer este trabajo hoy, entonces el problema viene… Descuidas otro. Exacto. ¿Y hacia dónde va el hogar? Ajá. Cada día sueño más. Cada día sueño. Porque yo no puedo quedarme acá. Cuando ofrecemos calidad de vida, y sé que vienen muchos, y tengo en lista de espera cantidad de expedientes, entonces yo sueño con ensanchar las estacas. Claro, como dice el señor. Exactamente. Y acondicionar el lugar donde ellos están. Por ejemplo, como le digo, mi urgencia ahorita es lo de fisioterapia, ¿verdad? A ellos, los familiares aportan, algunos, otros no. ¿Cómo? Ajá. Cuando un adulto mayor no tiene familia o la familia lo abandonó y no quiere saber nada de esa persona. Ajá. Si tiene la pensión del régimen no contributivo, ¿verdad, Marina? Ajá. Ajá. Bien, bendito sea Dios. Ajá. 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 Pero si no, nosotros lo que hacemos es como una adopción, ¿verdad? Porque Dios proveerá de nuestro lema. Él es el proveedor, rey y señor. Ajá. Pero cuando el adulto mayor tiene familia, entonces, y tratamos de localizarla, o ha presentado previamente una solicitud, entonces le hacemos conciencia para que si el anciano tiene una pensión, magnífico, y si es muy pequeñita la pensión, pues aporte una diferencia a la familia, los hijos, los nietos, las nueras, etcétera. Ajá. Así es como funcionamos. O bien una red de amigos voluntarios, ¿verdad? Donde la persona dice, bueno, me gustaría colaborar por mes, una ofrenda de amor, lo que sienta. Aquí, una ofrenda de mil colones es maravillosa porque nos saca de un apuro a cada uno. Así que una de las prioridades ahora es poder hacer una sala para… Fisioterapia. Ahora, ahora, Cristina, no solamente tienes que luchar, me imagino, con lo económico, sino también hay que tener esa pasión porque me imagino que muchos adultos mayores también, debido a su edad, debido a su situación de salud, también dan mucho trabajo. Verdad, porque hay mucho proceso. Aparte de lo físico, también es la paciencia. Exactamente, la parte emocional, muchos de ellos vienen, han sido tan procesados en la vida, Pastor, han sido tan golpeados, han sido tan lesionados, que muchas, entonces, ahí viene el reflejo. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Es un proceso de adaptación, es un proceso que solo a través del Espíritu Santo se puede ver. Cristina, yo le agradezco de todo corazón que usted me haya permitido venir aquí a hacer estas tomas, porque muchas veces la gente, la gente, vivimos tan metidos en nuestra labor, que quizás ni apreciamos la labor que otras personas están haciendo. Y sobre todo instituciones cristianas como estas, que están ayudando tanto a una sociedad que los necesita. Por eso yo le agradezco mucho, porque ustedes son las personas que son ayudadas para ayudar. Bendito sea el Señor. Entonces, gracias por habernos permitido estar y conocer todas las instalaciones y esperamos que haya muchas personas viendo este programa y que también se pongan la mano en su corazón. Y quizás, lo primero, orar por Cristina, por el esposo, por el hijo, por esta familia que está y por los profesionales que hay aquí, que se están esforzando también por dar una mejor calidad de vida a personas que, no todos, gracias al Señor, pero algunos que han sido ignorados por sus propios familiares y cuanto no más por la sociedad. Muchas gracias por haberme permitido estar aquí y nosotros vamos a estar rogando a Dios para que les dé fortaleza, para que ustedes sigan ayudando a los que los necesitan. Yo sé que este reportaje que hemos hecho del Banquete Celestial le ha motivado a usted ver a estas personas trabajando, ayudando a otros. Y es que, mire, en Dios no hay casualidades, en Dios no hay casualidades. Muchas veces Dios hace que las circunstancias se den, que las situaciones se den, para que nosotros también podamos ser instrumentos en sus manos y poder ayudar a otros. Yo sé, yo sé que estamos en una época, en un mundo donde hay muchas personas que nos quieren tomar del pelo y que hay más de un vivillo, más de una vivilla en la calle. Y que por eso muchas personas dicen, no, yo ahora no ayuda a nadie. Pues hay que tener cuidado, ¿sabe por qué? Porque muchas veces Dios puede ser el que está enviando a ese o a esa o mandando a esa circunstancia para que nosotros podamos levantarnos y en su nombre hacer cosas con tal de que su grandeza sea manifiesta. Vamos a un canto, estoy seguro también que este canto puede hablar a tu corazón. Amén. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te vi mi vida, y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura, te dejé entrar, 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 te dejé entrar y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Amén. 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 Se enteró Quiero compartirles, quiero que otros vean Quiero que conozcan de tu gran amor Quiero demostrarles que muchos les amas Y junto a tu lado no hay condenación Quiero compartirles, quiero que otros vean Quiero que conozcan de tu gran amor Quiero demostrarles que muchos les amas Y junto a tu lado no hay condenación Tú eres el Dios que nos amó Que se humilló Que se entregó Le invitamos a escuchar Radio Ruta 7 en Internet Con la mejor música y mensajes de bendición para nuestra vida Radio Ruta 7 La ruta perfecta La ruta hacia lo mejor En el Templo Tabernáculo San Sebastián Están las puertas abiertas para usted Estamos para servirle Nuestro número telefónico 60 41 16 48 Somos una congregación que tiene como propósito Llevar personas a Jesús para una vida mejor Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián Estás viendo Hacia lo Mejor Llevar personas a Jesús Llevar personas a Jesús Llevar personas a Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque muchas veces uno dice Es que no puede ser, son niños Porque uno mira esto en personas Ya muchachos o adultos Que puedan hacer estas cosas Pero niños Y es que los niños son demasiado inteligentes Está comprobado Muy comprobado Que los niños De la edad Desde que nacen Días Hasta los ocho añitos Ellos están Perdóneme Como una esponjita Ellos todos lo reciben Todos lo reciben Todos lo reciben Y es la época El tiempo Donde los padres Pueden hacer grandes cosas Con esos niños Y es que ellos Ellos no solamente Traen los talentos Las capacidades Que Dios les da Para que puedan realizar Muchas cosas Si no hay algo Que ellos tienen Allá adentro Y que los padres Deben de ayudarles A desarrollarlos Y usted me dirá Que Los valores Los valores Morales Los valores Espirituales Ya están Dentro de ellos Si Todo niño Desde que nace Ya trae esos valores Porque cuando nosotros Hablamos De los valores Que se han perdido Y todo esto Como que Como que muchas veces Decimos Bueno Es algo que Es un objeto Que uno ubica Por aquí Por allá No Los valores Son parte Son parte De cualquier ser humano Y usted me va a decir ¿Por qué? Bueno Porque desde el momento En que el ser humano Fue criado Dice que fuimos criados A imagen Y semejanza De nuestro Creador De nuestro Dios Y nuestro Dios Es un ser Que piensa Que ama Que razona Que ayuda Y si nosotros Fuimos criados A imagen Y semejanza De él Entonces Debemos de entenderlo Que un niño Desde que nace Ya trae eso Allá adentro Esos valores ¿Por qué se pierden? Bueno Porque Venimos a una sociedad Afectada Una sociedad Que Desde que nacemos Ya Nacemos con una naturaleza Caída Afectada Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues Vemos el odio Vemos la violencia Vemos esto Y de alguna manera Queramos o no queramos Eso nos va Nos va Afectando Y va siendo Parte de uno Si uno no cuida Eso Pero Está dentro De nosotros Esa parte buena Que tenemos De nuestro Dios De ahí que los padres Nosotros los padres Debemos de preocuparnos Porque ellos aprendan Y desarrollen Esos talentos Y esas cualidades Que tienen Pero debemos de preocuparnos También Para que Esos Dones Que Dios Le dio Esos principios Que traen Dentro de ellos Esos valores Que son parte De su personalidad Sean desarrollados Para que ellos Lleguen a ser Hombres Y mujeres De bien No podemos Nosotros Así que los valores Se perdieron No Los valores Están Lo que pasa Es que nosotros Muchas veces Los padres No pensamos En la importancia De ayudar A que nuestros hijos Eso que traen De parte de Dios Puedan desarrollarse En ellos Para que lleguen a ser Hombres y mujeres De bendición Estaba viendo Una película Donde un muchachito Muchachito Como de 10 años Una cosa así 12 años Tal vez Los adultos Oigan bien Dicen que le quieren Enseñar a que sea Hombre Entonces Lo llevan A diferentes lugares En la película Y para que hable Como hombre Y le dicen Mire Usted tiene que Hablar de esta manera Usted tiene que Saludar de esta manera Para que usted Sea hombre Entonces el muchachito Todo tímido Ahí Comienza a tratar De ser hombre Y de pronto Algo sucede En la familia Y aquel muchachito Que le va a enseñar A ser hombre Cuando miran Que su hermana Es violada Y cuando mira Que su familia Está siendo Lastimada Se levanta Entonces ya Se siente Hombre Y entonces Él quiere Solamente matar Y dañar Me pongo a pensar En esto Oiga bien Nosotros De parte de Dios Traemos cosas Muy lindas Y debemos De cuidar Que la sociedad En que nosotros Vivimos No nos dañe A tal punto Que nosotros También Nuestros valores Nuestros principios Caigan Eso de que Por si todo el mundo Roba Lleva teso Por si aquí Todo el mundo Roba No sea responsable De todas maneras Ahora Todo el mundo Queda mal Usted tiene que Llegar temprano Para que va a llegar Temprano Si todo el mundo Llega tarde Usted me está Comprendiendo Entonces aquella Parte Buena Que traemos De nuestro Criador Se va perdiendo Y como todo el mundo Roba Yo robo También Y como todo el mundo Miente Yo miento También Y como todo el mundo Es irresponsable Yo soy irresponsable También Y como todo el mundo Habla mal Yo también hablo mal Y como todo el mundo Hace esto Yo también hago esto Pero la realidad Es que nosotros Traemos esa parte Linda de nuestro Dios Que cada día Debemos de ir Desarrollando Como seres humanos Es que Yo soy así Usted se casó Conmigo Y usted sabe Que ahora usted Tiene que aguantar Porque para que se casó Usted sabía Que yo era un mal hablado Usted sabía Que yo tomaba guar Usted sabía Que yo era eso Y usted también sabía Que yo era así Mamá se lo dijo Que yo A mí no me gusta Hablar Que a mí no me gusta Esto Usted lo sabía Entonces ahora aguante Estas cosas Oímos Alrededor nuestro Y muchas veces Como dice el refrán Donde va la gente Va Vicente Como van allá Yo también voy No Así como se desarrollan Los talentos Las capacidades En nuestros niños En nuestros jóvenes Nosotros también Debemos como padres Desarrollar en ellos Esos valores morales Y espirituales Que nuestro Dios Puso Dentro de cada uno De nosotros Al hacernos A su imagen Y a su semejanza El hecho De que todo el mundo Haga esto Eso no quiere decir Que yo también Tengo Que ir Donde va Vicente Si otros Lo quieren hacer Que lo hagan Pero nosotros Cada día Debemos de cuidar Que nuestra vida Sea desarrollada Conforme A la voluntad De nuestro Criador ¿Qué pasa Si todos Pensáramos igual? A ver, a ver ¿Qué pasa Si en una empresa Todos pensaran En que ¿Qué importa Llegar tarde Si todo el mundo Llega tarde? ¿Qué pasa Si en un pueblo Todos decidieran Limpiar El frente De su casa A ver, piénselo ¿Cómo sería Ese pueblo? Ese pueblo Sería bellísimo Y ese pueblo Sería premiado Y a ese pueblo Mucha gente Quisiera ir Para conocerlo Es igual En una familia Donde cada día Nos esforzamos Por cumplir Por desarrollar Por llevar a cabo Los principios De nuestro Dios Esos valores Morales y espirituales Que Dios puso En nosotros Repito Al hacernos A su imagen Y semejanza La vida De cualquier ser humano Que los ponga O que los lleve a cabo Va a ser Muy pero muy Diferente Diferente Vi también Un reportaje De un cantante Mexicano Que por cuestiones Hoy ya no va a decir El nombre Pero él Él se jactaba Con decir Lo siguiente Algo más o menos así Yo tengo mis giras Pero yo también Saco mi tiempo Para mis hijos Porque nunca se me olvida Que primeramente Ellos Tengo que hacer Mis giras A cantar Pero Yo no los descuido Cuando yo estoy En mi casa Yo los llevo a ellos A comer Y los llevo a estos Y yo decía Que bonito Me gusta Él tiene que trabajar Pero también está Cuidando sus hijos Pero cuando Ponen En el video A él Con sus hijitos Él los trata Y a cada rato Tienen que meter Pitillos En el video Porque Usted sabe Que usted No puede hacer eso No sea tan Pip Usted sabe Que pip Yo le he dicho Sé que Pip Entonces me puse A pensar Muy bien Él es tratando Tratando De darle a los hijos Lo que los hijos Materialmente ocupan Pero no les ha ayudado A desarrollar Esos valores morales Y espirituales Que Dios puso en ellos Para que llegaran A ser hombres De bien Que no le pase A usted esto Y si usted Está descuidando esto Si usted solamente Se preocupa Porque sus hijos Tengan esto Tengan esto Tengan lo otro Nada ¿Qué hacemos Con tener hijos Muy Profesionales Hijos con grandes talentos Si la vida Moral y espiritual No vale un comino No Que Dios nos ayude Para que como padres Podamos cada día Ayudar a nuestros hijos A desarrollar Esos valores Morales y espirituales Que nuestro Dios Nos dio Al crearnos A su imagen Y a su semejanza Si sienta a mi lado Un abrazo Me da Él me dice Papi Le contesto Que Con su almohadita Se recuesta A mí Y me dice Papi Yo quiero ser Como tú Oh Acuesto en su cama Y un beso le doy Apagando las luces Hago una oración Y cuando Él crezca Él vea en mí Un Padre que vive Para Dios Cántalo conmigo Señor yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Yo quiero ser Mi cuerpo Que sus ojitos Puedan ver Señor ayúdame Que yo quiero ser Que yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Gracias Ayúdenos Padre Al mismo que tengo Mucho que aprender Con menos errores Tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida Vienen sobre ti Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder Me quiero esforzar Y aprender más de ti Ser paciente y tierno Y en lo de amor Porque Él aprende Lo que ve Y en tu imagen Señor Es lo que vea en mí Señor yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Yo quiero ser Un buen ejemplo Que sus ojitos Puedan ver Señor ayúdame Enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Quizás Él mire a mí Diciendo papi Es el mejor Pero es porque Estoy aprendiendo De mi Padre Celestial Señor yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Yo quiero que cada padre Levanta su mano derecha Y donde está Señor tú ve la mano De cada padre Que está aquí en esta noche Tú conoces su corazón Y tú conoces el mío también Tú sabes el reto Que tenemos delante De nosotros Todos los días De criar a nuestros hijos No es fácil Danos la sabiduría El entendimiento La compasión La ternura Y paciencia Para que hables En tus caminos Que nunca se aparten De ellos Pero más importante Que eso Que cada vez Que ellos miren Hacia nosotros Que ellos siempre Puedan ver tu imagen En nuestra vida Amor Yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Yo quiero ser Tu ejemplo Que sus ojitos Puedan ver Señor ayúdame Enseñame Que Él pueda entender Y yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Y yo quiero ser Como tú Porque Él quiere ser Como yo Que Él quiere ser Aleluya Yo bendiga a todos los padres Señor saludo Aleluya Que gran responsabilidad Nosotros tenemos como padres De desarrollar en nuestros hijos Esos valores Que nuestro Dios Al crearlos Los introdujo Dentro de ellos El amor La responsabilidad La compasión El esfuerzo El trabajo La dedicación El ayudar a otras personas Todo eso es parte De nuestro ser Ayudemos a nuestros hijos Porque algún día Nos vamos a reír Y a gozar Al ver Que son hombres Y mujeres De bien Llegamos así Al final De este programa Que decir Si no Muchas pero muchas gracias Por haber estado Con nosotros Recuerde El programa sale Los miércoles A las 3 de la tarde Con reprise A las 11 de la noche El mismo miércoles Y el jueves Y el jueves A las 7 de la mañana Invite a otros Para que lo miren Y de esta manera Estamos también Llevando Un mensaje De nuestro Criador Del Evangelio De Jesús Una palabra De aliento De esperanza De motivación Para que muchos Podamos seguir Siendo bendecidos Chao Los miércoles Gracias por ver el video.